Hey buenas a todos aquí Pablo Esqui comentando en un nuevo vídeo tutorial bueno pues hoy os voy a enseñar cómo instalar Top Gun Hard Lock que es un juego de aviones con cazas y todo muy guapo bueno pues lo primero que tenéis que hacer es ir al link de descarga entonces os descargáis este archivo y le dais doble clic entonces le damos a que si y entonces aquí le damos a abrir carpeta o entenedora y este ya lo tengo aquí y entonces le dais a un archivo le dais a extraer en aquí y entonces yo ya lo he hecho y os saldrá esta carpeta y entonces una vez aquí os tenéis que instalar también el Daimon Tools que lo dejaré en la descripción del vídeo y bueno pues una vez instalado le tenéis que dar aquí y abrir con Daimon Tools Lite se os montará el imagen y entonces le dais a abrir la carpeta para ver los archivos y le dais aquí doble clic y entonces yo como ya lo tengo instalado no lo voy a instalar pues otro le dais a siguiente, siguiente y bien la ruta que queréis instalarlo y todo y bueno pues una vez instalado le dais aquí donde pone crack y estas dos cosas le damos a copiar y luego nos vamos atrás a equipo disco local C y archivo de programa por 6 y aquí en Topgool donde pone binari aquí lo pegáis y le dais a copiar y reemplazar y bueno pues ya está ya le dais aquí y a enviar a escritorio y entonces ya os hará un archivo para entrar al juego no hace falta ni ponerlo en DVD ni nada y bueno pues espero os haya gustado este vídeo tutorial que lo votéis y todo y bueno comentad lo que os parece nos vemos en la demostración adiós hey buenos a todos aquí en la demostración y bueno pues como veis aquí está en inglés y bueno pues para ponerlo al español tenéis que dar a opción y aquí donde pone en inglés ponle al español entonces lo veis atrás y ya os saldrá en español bueno vamos echando una partida para saber que sí que funciona el zona de peligro que no es más fácil nos ha elegido este caza y bueno y bueno ¡Eyección! ¡Eyección! no sabía cómo funcionaban los controles era hacía muchísimo que no había jugado ¡Atención! caza rápidos acercándose como es aquí funciona perfectamente las brazos y todo ¡Eyección! ¡Sí! ¡Atención! ¡Achácalo! ¡Ah! ¡Qué lucha con los disparos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Se acercan bandidos a toda velocidad! ¡Achácalo! ¡Giro a flujo a la izquierda! ¡Bien! ¡Vámonos! ¡No lo cuidas de ellos! ¡Y mando! ¡Espiral a la izquierda! Tengo mi dedo Ya está Y se activa el ching también Vamos Hay movimiento en pierna Ha faltado muy poco No quita Impacto Se tendrán que exportar más Bueno pues Lo vamos a dejar aquí Que ya Ya sabéis que funciona y todo Y bueno pues descargadlo si os gusta Por supuesto Y bueno pues este juego ha salido En 2012 Así que es un poco reciente Y bueno pues espero os haya gustado Que comentéis el vídeo Que digáis lo que pensáis Y nos vemos en el próximo vídeo Tutorial Adiós